Bienvenidos a nuestro programa de Punto Crítico, les habla Boris Castellanos. Y el día de hoy nuestro equipo de producción se ha trasladado a la redacción del diario Últimas Noticias, el diario de mayor circulación de nuestra nación. Para conversar con su editor, el periodista Eleazar Díaz-Rangel, a propósito de los pronósticos para este año 2017. Bienvenido, Eleazar. Bien, gracias por la invitación. Yo creo que hay un factor importante que es subrayar de estos primeros días del año 2017. Y es que se expresó nuevamente cómo los sectores más moderados de la oposición son permanentemente presionados y obligados prácticamente a tener las posiciones más radicales. Se creía que Julio Borre podía marcar alguna distancia, alguna diferencia de la gestión anterior, pero no fue así, al contrario, tomó las consignas más radicales de los sectores extremistas de la oposición y eso fue el centro de su discurso. Lo que evidencia que continúa ejerciendo los sectores más radicales son los que influyen y determinan la política de la oposición. Yo quisiera compartir contigo, Eleazar, lo que ha sido una de las citas textuales del discurso de Julio Borges. Y dice de la siguiente forma, hermanos en uniformes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el reto es simple, quieren ser los herederos dignos del libertador o ser recordados como los guardianes de Nicolás Maduro. Ese es el reto que tienen por delante. ¿Puede considerarse esto un llamado a un golpe de Estado? Bueno, yo no diría que es exactamente un llamado al golpe de Estado, pero sí es una incitación a, digamos, a tener posiciones no institucionalistas, no constitucionales, que son las que le corresponden a la Fuerza Armada. Y por eso recibió inmediatamente una respuesta muy enérgica del Ministerio de la Defensa, de la Fuerza Armada Nacional, ante esa intervención suya, inaugurando la Asamblea Nacional. El presidente Nicolás Maduro, en el Cuartel de la Montaña, el pasado 4 de enero, habló de la posibilidad de que haya una disolución de la Asamblea Nacional, o para ser más específicos, una autodisolución de la Asamblea Nacional. Para nada es un secreto que los opositores en Venezuela siguen siendo opositores, pero quizás en este último año hemos visto un cambio de ánimo, en la militancia de la oposición con relación a la Asamblea Nacional. Quizás ya no hay una popularidad tan ferviente, un apoyo tan ferviente a la Asamblea Nacional, toda vez que los resultados de este año son bastante cuestionables. ¿Cree usted que este año 2017 podríamos ver una disolución o una autodisolución de la Asamblea Nacional? Bueno, esa es una posibilidad que no puede negarse. Sin embargo, yo soy más optimista y quizás más conservador. Yo creo que es posible todavía lograr algunos acuerdos de gobierno asamblea que permitan en relación a la asamblea que se encuentra la Asamblea y que hace que todas sus decisiones, desde la propia elección de Julio Borges hasta la aprobación de cualquier ley, sean totalmente nulas e híritas. Y lo ideal sería que se desarrolle esa posibilidad de encuentro y que se establezca un puente entre las dos partes. Ahora, como he hecho más reciente, está la decisión de la conferencia Picopal, que tú, por supuesto que tú conoces, donde ellos asumen no sólo la posición de la oposición, sino de los sectores más radicales de la oposición. Es decir, que la jerarquía eclesiástica de Venezuela no sólo está en, yo no diría en desacato, de espalda a lo que ha sido la posición del Papa y del Vaticano y a lo que es la posición de la inmensa mayoría de los venezolanos, según todas las encuestas que propician el diálogo, el encuentro, como está ocurriendo, por ejemplo, en el área de la economía, sino que la Iglesia sorprendentemente, o quizás no tan sorprendentemente, asume las posiciones más radicales para reforzar a los sectores opositores que propician más bien la violencia y que no quieren nada de acercamiento al gobierno. Para resumir, Julio Borges como presidente de la Asamblea Nacional, ¿asoma la posibilidad de un cambio o más de lo mismo? Yo creo que es más de lo mismo, lamentablemente, porque él no pudo soportar las presiones de los sectores más radicales y la línea que fijó es la línea opositora, digamos, que niega cualquier posibilidad de convenio, de acuerdo, de encuentro y de diálogo con el gobierno. ¿Usted cree que el evidente desencanto que hay en las filas opositoras por el desempeño de la Asamblea Nacional pueda ser un factor que impulse un hipotético escenario de disolución? Bueno, yo no me atrevería a decir que ese escenario pueda plantearse, tampoco lo negaría, pero lo que sí es bastante probable y bastante cierto es que en las próximas semanas y meses las divergencias internas en la oposición, que cada vez se hacen más agudas, se van a acentuar más y pueden hacer implosiones en tiempos más o menos breves. Y eso, en la medida en que se acerquen las elecciones, tanto a gobernaciones como presidenciales, esa crisis interna se va a hacer más acentuada. Sigamos avanzando la entrevista. El pasado 4 de enero, el presidente Nicolás Maduro anunció la designación de un nuevo vicepresidente y 11 nuevos ministros para el año 2017. ¿Cuál es su evaluación y sus perspectivas para este año con ese nuevo gabinete? Bueno, yo escribí un comentario sobre esos cambios, pero particularmente sobre la vicepresidencia ejecutiva, por cuanto de todos los cambios es el más significativo, el de mayor trascendencia y el mayor importancia política. Me da la impresión de que el presidente Maduro busca reforzar la lucha contra la inseguridad y contra la delincuencia. Y en este sentido, supone él que se refuerza con la traída del gobernador de Aragua. Bueno, lo que no queda claro es si el trabajo que venía haciendo Aristóbalo y Túnez en relación al campo de la economía, donde había una comisión por una economía positiva, productiva, había sido bastante exitosa. Y eso significaría que era este campo tan importante, de tanta trascendencia para este año 2017, que debería significar la erradicación de las colas, si eso pudiera ser abandonado o cambiada la política. De los 11 ministros anunciados en el gabinete, ¿cuál es el que le ha generado mayor satisfacción, por la expectativa que usted ve en él? Oye, una... Pregunta polémica. Sí, polémica. Bueno, había pensado en hacer distinciones en ese cuadro y habría que ver el desarrollo de cada uno en la medida que no solo que asuman, sino que comiencen a ejercer sus respectivas funciones. Se ha dicho, esto todavía no hay... queda como una hipótese que no ha sido comprobada, que con este gabinete el presidente Maduro quiere radicalizar el proceso. Y algo dijo él sobre eso cuando habló de una ofensiva estratégica en este año 2017. De manera que el gabinete, si eso es así, tendría una característica distinta a la actual y haría énfasis en profundizar el proceso revolucionario. Sigamos avanzando. Otro de los temas, si se quiere, interesantes a nivel periodístico y de la opinión pública para el año 2017 es la mesa de diálogo. Ya usted ha anunciado y nos ha dicho que los cambios ministeriales parecieran apuntar hacia una radicalización del proceso bolivariano, pero que también la conducta de Julio Borges en la Asamblea Nacional está en el mismo sentido, pero a nivel de la oposición. ¿Podría tener éxito la mesa de diálogo este año 2017? A la luz de lo que usted está planteando. No, doctor, haces suponer que no. A pesar del interés que ha demostrado el propio Papa Francisco y el Vaticano como institución, y a pesar de la preocupación expresada igualmente por UNASUR, la Unión Europea, que no se puede decir que sea una institución de mayor amistad con el gobierno venezolano, de UNASUR, de los gobiernos de Colombia y Venezuela, que han hecho recientes declaraciones estimulando el diálogo. No obstante todo eso, y la opinión de la mayoría de los venezolanos, muchas cosas hacen suponer que las perspectivas del diálogo son bastante oscuras por el predominio del sector más radical de la muda. Y precisamente en el tema de la vida política del país, este año va a ocurrir un evento que sin lugar a dudas va a reconfigurar el escenario de las fuerzas políticas en toda la nación. Y me refiero a las elecciones regionales, las cuales tendrían lugar este año 2017, que son unas elecciones que sin lugar a dudas se van a realizar bajo el fantasma de lo que pasó en las elecciones legislativas, donde las fuerzas revolucionarias hicieron un magnífico ensayo de preparación, de movilización de sus fuerzas, un ensayo, elecciones internas, y sin embargo los resultados fueron nada menos que catastróficos. ¿Podríamos ver un escenario como este este año 2017 o el desgaste de la oposición a juzgado a favor del gobierno? Sí, yo creo que es impronosticable cuáles podrían ser los resultados generales de esas elecciones. A mí me parece que habrá una tendencia creciente, no de tercera fuerza, como revelaba hace poco o hace dos meses, una encuesta de que las niñeran aproximadamente el 50 o 51%, sino que yo creo que habrá una tendencia a la extensión de sectores no duros del chavismo, sino de simpatizantes, pero no con la fortaleza y la conciencia de, digamos, un 30 o 35%. Entonces, más que... Es decir, que creo que va a ser el símbolo o el signo marcador de esas elecciones regionales que están anunciadas para este año. En cuanto a la política de la oposición, usted ha sido bastante incisivo al señalar lo que son los problemas de liderazgo de las facciones internas y de la falta de unidad. Ahora, si pasamos la misma análisis a las fuerzas revolucionarias, ¿qué errores ve usted que está cometiendo el proceso revolucionario que deberían ser corregidos? Bueno, a mí me parece que hay poca sincronía y articulación en las acciones del PSV con los demás partidos que forman que antiguamente eran el pueblo patriótico y son las fuerzas patrióticas. Así que, fuerzas como el PSV, el PPT, incluso redes, etcétera, no tienen la imbricación dentro del proceso que conduce fundamentalmente el PSV. De manera que buscar ese acercamiento y hacer más eficiente esa alianza creo que es un aspecto importante que debe adelantar la dirección del PSV. Y, en segundo lugar, yo creo que tiene que tener oídos para ver lo que está ocurriendo en el país porque, por ejemplo, con todas estas medidas relacionadas con el nuevo cono monetario que ha generado tanta confusión, desconcierto, desinformación, puede ser un factor que se sume al problema del desabastecimiento y al problema de los altos precios que siguen creciendo incesantemente y que no tienen una fuerza gubernamental significativa que los reduzca o los aminore. Y eso puede ir generando descontento que podría expresarse, como decía anteriormente, en la abstención. Vamos ahora a otra área interesante, la economía y la política internacional. ¿Cuáles son los vaticinios que usted hace para el año 2017? Eso me lo va a responder al retorno de nuestra pausa en nuestro programa de Punto Crítico. Ya venimos. Y bien, continuamos en nuestro programa de Punto Crítico desde la sala de redacción del diario Últimas Noticias. A las personas que nos sintonizan a esta hora les recordamos que tenemos como invitado en nuestro programa a Eleazar Díaz Rangel, editor del diario de mayor circulación de nuestro país, con quien hemos venido analizando lo que son los pronósticos y los escenarios para el año 2017. Eleazar, dejamos al aire dos escenarios fundamentales, el económico y el internacional. Este año 2017 se inicia con una vigorosa recuperación del precio del barril de petróleo, producto de lo que fueron los acuerdos de la reunión ministerial número 171 en Austria el pasado 30 de noviembre. ¿Cómo ves tú la evolución del mercado petrolero y el principal producto venezolano como es el crudo para este año? Bueno, como anotaba anteriormente, las decisiones tomadas en esas reuniones comienzan a ser efectivas en estos días o en esta semana cuando se comience a reducir la producción petrolera en todos los países petroleros, tanto de la OPEP como de la no OPEP. Y eso va a significar un incremento de los precios del petróleo como ya se está observando y por supuesto tendrá una incidencia en la economía venezolana. Por eso es que es posible o es lógico suponer una recuperación lenta y gradual de esa economía. Ahora, hay otros dos factores internacionales muy importantes y que tendrán gran influencia sobre América Latina y sobre Venezuela. Uno es la toma de posesión del presidente electo Donald Trump que ha degenerado la mayor cantidad de expectativas, de dudas, de reservas sobre lo que va a ser su política exterior y ha hecho algunos anuncios que en el caso de nuestra región afectan fundamentalmente a México en dos sentidos. Ha reiterado su decisión de levantar el muro que separe Estados Unidos de México y en segundo lugar impedir que compañías transnacionales que operan en los Estados Unidos se establezcan en México lo que va a afectar la economía de ese país. Y en el resto de los países de América Latina no ha habido ningún anuncio. Sin embargo, es de prever que como se ve una orientación dado su gabinete que es un gabinete muy corporativo, muy empresarial que él va a dirigir la política norteamericana de acuerdo con una gran empresa y para que obtenga beneficio. Lo que puede significar afectar la situación económica en varios países de América Latina. De allí que UNASUR hace cuatro o cinco días exhortara a la necesidad de unir América Latina frente a la política que puede desarrollar el nuevo presidente aquí en la región. Pero el otro problema es continental, es decir, en lo que está pasando en Sudamérica. En primer lugar, tenemos unas elecciones pronto en febrero en Ecuador donde se van a enfrentar las dos posiciones, la del neoliberalismo y sostenedores de una economía capitalista y la de una revolución ciudadana como lo ha llamado el presidente Correa que ha tenido mucho éxito en ese país. Entonces, en esas elecciones se van a confrontar nuevamente estas dos posiciones y es de suponer, es de desear que la victoria sea de Lenín Moreno que es el candidato del país que es la organización que estructura toda la política gubernamental que dirigió Correa. Pero simultáneamente se producen situaciones muy críticas en Argentina y en Brasil por las políticas neoliberales que están aplicando y ha generado desempleo, subida de precios, protestas, movilizaciones sociales y en el caso de Brasil ha elevado sensiblemente la posibilidad de Lula de ser reelecto presidente de Brasil dada que las encuestas hasta ahora revelan una enorme mayoría sobre el candidato seguidor y por eso precisamente hay una gran campaña en contra de él. Hay un punto que usted ha destacado y que yo quisiera rescatar y que es la situación en Argentina y la situación en Brasil y diría yo también en Paraguay donde actualmente la derecha mantiene un dominio del poder político pero sin embargo estamos viendo un resurgimiento del liderazgo de izquierda encarnado por Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y Fernando Lugo en Paraguay los cuales están siendo sometidos a procesos administrativos o legales para impedir que ellos puedan asumir o reasumir las presidencias de sus respectivas naciones así que una restauración conservadora en América Latina podría estar pidiéndose un caldo de cultivo para una restauración de la izquierda en estas naciones exacto lo que yo creo precisamente y la primera prueba la vamos a tener en un mes en Ecuador cuando se producen esas elecciones yo creo que eso puede ser el punto de partida de una recuperación de la fuerza progresista en América Latina que estimule a su vez otra fuerza particularmente en esos dos grandes países Brasil y Argentina y en el resto de la región de manera que esa recuperación o restauración a la cual se refería al presidente Correa me parece que tiene plena vigencia y puede ser el punto de partida con una victoria de Moreno en las elecciones ecuatorianas a nivel de lo que es el nuevo gobierno de Donald Trump el pasado 13 de noviembre ocurrió un nombramiento que ha llamado y ha suscitado mucho la atención y es del hombre que estamos viendo en pantalla Rex Tillerson quien viene de ser presidente de la ExxonMobil y es conocido primero por ser presidente de una petrolera norteamericana que se ha visto muy golpeada por la política del fracking y de la bajada de los precios del barril de crudo como la ExxonMobil pero también es un hombre que tiene una clara cercanía al gobierno de Rusia y Vladimir Putin y que inclusive es un conocido desde el presidente de PDVSA Eulogio del Pino la designación de Rex Tillerson como secretario de Estado podría indicar un cambio en la política energética iniciada por los demócratas y que ahora va a quedar en manos de Trump no tengo ninguna duda de que será así porque la política de los demócratas particularmente la representada por Hillary Clinton ha sido muy antirrusa muy antirrusia y ha sido permanentemente de buscar confrontación denuncias contra el propio Putin y los servicios de inteligencia han creado la impresión por lo menos en la sociedad estadounidense de que hubo una influencia de Rusia sobre las elecciones que permitió la derrota demócrata lo cual se ha demostrado que ha sido totalmente mentira no han mostrado una sola prueba y el propio presidente Donald Trump han dicho ha desechado totalmente esa posibilidad de que hubiese habido tal influencia de manera que yo creo que las relaciones de Estados Unidos con Rusia van a mejorar sensiblemente y a su vez mejorará la lucha real contra el terrorismo que lo tenía de alguna manera expresado pública y mediáticamente por los Estados Unidos por Washington pero que en la práctica le daba gran apoyo o le ha venido dando gran apoyo a los sectores terroristas que han actuado particularmente contra contra Silla y ahora en Irak de manera que yo creo que va a ser positiva esa designación desde ese punto de vista desde el punto de vista político de la política exterior de Estados Unidos el primer año del Consejo Nacional de Economía Productiva en el mes de enero del año 2016 el presidente Nicolás Maduro hizo su activación en una reunión con empresarios hizo el lanzamiento de los primeros nueve motores que ahora son 15 y ya vamos entonces por el primer aniversario de esta instancia ¿cuál es su evaluación? positiva a pesar de que su política comunicacional no ha sido lo mejor es decir se han reducido a los resúmenes que hace o que hizo el vicepresidente Isturio al final de cada reunión pero no ha desarrollado no ha ampliado lo que han sido esas reuniones lo que han sido las posiciones del sector empresarial y el mismo sector empresarial ha sido muy ha estado muy inhibido en cuanto a hablar sobre ese proceso que ha conducido en mi opinión con bastante éxito Isturio de manera que yo creo que uno de los aciertos del presidente Maduro en el área de la economía ha sido el acercamiento a ese sector empresarial y la conformación de esa comisión que se supone será reforzada en los próximos días para que sea la línea conductora de la política económica la crisis económica ha sido fuerte ha sido muy fuerte para el pueblo venezolano los temas de abastecimiento la inflación el costo de la vida y la gente quizás se pregunta que tanto más se va a agravar la situación ya tocamos fondo comienza la recuperación ¿qué dice la salvia rejera? Bueno, yo tengo que ser optimista yo creo que si se tocó fondo y que este año debe ser el año de la recuperación fundamentalmente por ese factor al cual me he referido que es el mejoramiento de la economía petrolera de los precios y de los ingresos de divisas de manera que yo creo que la economía del año de este año que estamos comenzando será mucho mejor o mejorará sensiblemente lo que ha sido la economía también el año que termina y que esto tiene que expresarse necesariamente en la disminución o en el término de las colas que han venido creciendo multiplicándose y particularmente con el problema de los precios lo que ha ocurrido con los precios en las últimas semanas es algo insoportable por la mayoría de la gente independientemente de su situación socioeconómica pero todo el mundo protesta aunque consigan todos los productos todos tienen precios elevadísimos y eso afecta a todos los venezolanos prometo que no voy a decir su edad pero en el año de 1957 ya usted estaba graduado y era licenciado usted ha sido testigo de primera fila de todos los gobiernos desde la caída del gobierno de Marcos Pérez Jiménez hasta el año 2016 si yo le dijera a usted cuál cree usted que va a ser la gran noticia del año 2017 ¿qué me respondería? del año 2017 la gran noticia una gran noticia sería la recuperación de la izquierda o del movimiento progresista en Argentina y en Brasil que yo creo que este año da la crisis que estamos viviendo en esos dos países y la situación en que se encuentran los dos sus respectivos gobiernos hacen suponer que esa crisis se va a agudizar y que puede significar esa recuperación eso sería algo excepcionalmente extraordinario para América Latina y por supuesto para Venezuela porque Venezuela ha sido vista desde Washington con suficientes razones como el factor fundamental que ha venido estimulando todo ese proceso de crecimiento de las fuerzas progresistas de la independencia de nuestros países frente a las políticas de Washington y eso por supuesto no puede tolerarlo el poder económico y político de los Estados Unidos y por eso que Venezuela Maduro en primer lugar Chávez en primer lugar y ahora Maduro han sido blancos de sus ataques por todos los medios y desde el punto de vista de la economía y con el apoyo de otros países no es casual el acuerdo de Bogotá con la OTAN que estaba en qué estaba pensando el presidente Santos cuando firmó reafirmó el acuerdo con la OTAN no estaba pensando en países poderosos como Argentina o como México que pudieran competir con Colombia estaba pensando seguramente en Venezuela de manera que Venezuela seguirá siendo objeto de esa campaña con el apoyo de la derecha continental bien llegamos al final de nuestro programa de Punto Crítico agradecemos la presencia de nuestro invitado Elezar Díaz Rangel les habló Boris Castellanos será entonces hasta la próxima ¡Gracias!